Bueno, vamos a hacer entonces una canción de los ochentas también del mundo Una canción que dice así De acuerdo, bien fácil Solamente tiene que decir na-na-na-na-na-na-na-na-na Nada más, bien fácil, ¿eh? Facilísimo Mi canalidad, mi cuerpo, no es... Ah, no, es una mirada No, 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 no Le parece, de acuerdo Y dice así ¿Cómo se va a cantar la vez sin serasa? ¿Cómo dice todo la vez? ¿No son bonitos o no son mentesos? No, 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 no ¡Hipocampo! ¡Estás esperando la vez! No, 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 no No sonriendo despidió La tarea no limpió Con las ganas que se alivi En el amí En la misma En el sombrero Si en la supenda Acaba en la rique Con la sincronización De objective Ahora siempre es parte Para lo que tú puedas cambiar Las cosas que tú y tú las que Las vas a experimentar Quizás te puedas ver El camino que me ha ido Para sufrirme lo sigo Tú y tú más en la ciudad Amado y sol, sol, pero no se lo quiero Porque no quiero jamás Y me he hecho un papá Ahora siempre es parte ¡Gracias! 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 Ustedes saben ¿cómo dicen? A, pero por ahí están haciendo ña-ña-ña-ña... ...tapoco, tampoco, pero... Está bien que hoy día salen aardan a pasadas... ...tapoco. ¡La última! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias! Bueno, quiero aprovechar de sentar a los integrantes del grupo, de verdad, les tengo un gran cariño a los chicos. Quiero presentar a cada uno y quiero que les brinden un fuerte aplauso, por favor.